¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos. Ya sé, soñé el lolito, pero muchísimas gracias por pasar por aquí. Sean ustedes bienvenidos a un video más de Minino. Y pues nada más, el día de hoy vamos a ver un mapa del modo creativo que acabo de yo, de hecho, ya de terminar, acabo de terminar el stream. Y esto lo estoy grabando después. Y pues nada más, sean bienvenidos aquí a mi canal, a tu canal, el canal de Minino. ¡Ah! Genial, y ahora yo me las tengo que arreglar para pasar todo sin verlos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Mil años después! ¡Wey! Lo acabo de descifrar, no está muy difícil. Miren. ¡Ah! Aquí, y... Debo de chocar aquí. ¡Boom, bebé! ¡A huevo! ¡Listo! ¡Listo! Sí, no, antes de que la pise, antes de que la termine de pisar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llegue! ¡Llegue! Bueno, cuando llegues al 8 y veas la puertita chiquitita por la que tienes que pasar, así hay una en el 10. Ahí está, ahí llegué. Ahí está, llegué. Vale chicos, este ya es el final del minijuego, y pues muchísimas gracias a los que llegaron a apoyarme, gracias por pasar por aquí. 4 horas, bueno no, en realidad 3 horas y media nos costó terminar este juego. Estuvo bastante, bastante bueno, aunque hubo algunas partes en las que me atoré, y ni siquiera tenía mucho sentido porque eran pequeños bugs del juego, pero nada más. Todo, todo está bien, todo correcto, y pues nada más. Creo que... Pues nada más chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Como podrán ver, ya estábamos nosotros aquí en el final, nada más pues... Quería mostrárselos de una manera diferente, y pues aquí está. Ya saben que si gustan ver todo esto, lo pueden ver en mis streams, ya que subiré este contenido sábados y domingos en los streams. Todo esto en vivo. Muchísimas gracias a los que lleguen a pasar por ahí, y pues muchísimas gracias por el apoyo. No olvides compartir y suscribirte si es que todavía no estás suscrito aquí. Activa también la campanita, y pues muchísimas gracias por tu apoyo. Se despide de ti, tu amigo Gatuno, Minino. ¡Hasta luego!